Música Música Turma intanos, calanza, gratis y no creador E regalo de nos vida, e regalo de amor Nos herencia de alegría, tapanos un gran honor Y por cantar en armonía y por alabar señal Nos ha bendito la, nos ha bendito la, alegría de los almas Nos ha bendito la, nos ha bendito la, nos ha bendito la Y alegría de los almas, nos ha bendito la Música Es un dulce y melodía, es un dulce y sensación Vivo disfruta de vida, con humilde convicción Cosecha de cada día, siempre bondi corazón Deja la poesía refleja, nos ha bendito la, nos ha bendito la Música 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 Música